Una madre soltera lucha por llevar el sustento diario a sus pequeñas. Pero esa misión algunas veces parece imposible. Y hoy ella necesita con urgencia una mano amiga. La vida le ha puesto una difícil prueba a Sandra. Las lágrimas ruedan por sus mejillas porque se siente desesperada al no poder darle a sus pequeñas lo que necesitan. Porque si no, no hay nadie más. Si uno no va, o sea, uno por la necesidad de que sus niñas coman, tiene que salir al trabajo, de lo que sea, para traer el sustento aquí. Pero a veces uno no le queda ni siquiera la lechita a las niñas. Desde que ya nació, ya nació con bajo peso. Aquí pues no tenemos los alimentos necesarios para poder nutrir. A veces los frijolitos y tortillas, a veces no es un alimento adecuado para la bebé. Ella no tiene un trabajo formal y los alimentos son escasos. Prefiere darle el último bocado a sus hijas, aunque ella se acueste sin comer, en una cama en mal estado que comparte con su madre, quienes en muchas ocasiones han tenido que dormir en el suelo. Me siento pues así mal, verdad, de ver a mi mamá que ella en el suelo ahí, con mi otra niña, y en el puro suelo ahí sin mosquiteros, le pueden picar los zancudos y me pueden enfermar, o le puede picar cualquier animal, va a quedar en la noche, porque hay una champita ahí bien estrechita ahí donde estamos. Y pues sí, yo no quisiera verlas allí, quisiera que ellas estuvieran como siquiera en una camita así aparte de ellas, porque yo no puedo, no tengo los recursos para hacerlos. Vive en una casa formada con viejas láminas y toldos, en el Cantón Candelaria, en la zona conocida como la Vuelta del Muñeco, en el kilómetro 19 y medio de la carretera panorámica. Bienvenidos, o sea, que nos quisieran ayudar con unas laminitas, y digo yo unos víveres, porque las niñas a veces no tenemos que darles. ¿En el caso la han ido formando? Con varas de bambú las hemos ido a buscar, para más o menos tener ahí tapadito con plástico, pero eso, pues sí, están rotos y siempre se pasa al agua. Si usted desea cambiar el rumbo de su historia, puede contactarla al 7099-7737. Recuerda, hoy por ti, mañana por mí. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias 4 y 5.